Música 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 Mejor que me lleve un bagaje de mi bagaje. Pero ella es muy bien. Pero mira, me llevo un poco de la madre. Si tu me lleves un poco de la madre, tu quieres que te recorre. Pero por qué? Tu me lleves un poco de la madre. No, tu me lleves un poco de la madre. Tu es un poco de la madre. Y en un segundo es un a y... ¡Suscríbete! No olvides sobre los camas de su pagas... ¡Suscríbete! Hijo... ¡No, no olvides de ver cremoslo! ¡Hostia! ¡Nos vemos! ¡Vamos, no olvides que tu aconse玉as! ¡Tenad que mi papá te va a este trabajo! ¡No ayudas tarde! Él viene a la casa de mi casa. Si tu n'es pas viviendo la casa, Dios te dice que mi papá viene a la casa. Él viene a la casa de mi papá. Y no te preocupes, la mujer viene a la casa de mí. Y a la casa de mi papá. Y a la casa de mi papá. No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Quieres? ¿Sabes lo que quieres? Lo que tienes que hacer es que me interrumpa. ¿Quién? Es que tu me interrumpes. Si tu me interrumpes, tu me interrumpes cada día. Tu me interrumpes la mamá. ¿Quién te interrumpes? Tu me interrumpes en casa de mi hijo. No, tu me interrumpes. Si tu me interrumpes, tu me interrumpes. Quieres que me interrumpes, tu me interrumpes, tu me interrumpes, tu me interrumpes. Tu te rumpes. Fais. Sánchez-le. Écoutez, tu me interrumpes. Fais. Débile que tu te interrumpes en Rush. Tu me interrumpes. C'est ça. Déc', tu me interrumpes en Rush. Por favor. ¡Guerda! Si no nos estamos felices, no nos interrumpen. Porque nosotros trabajamos en casa y nos pasamos. ¡Esto es todo! Si yo no le retene, me desdraje. No, yo no te desdrajez des. Pero yo no tengo que desdrajez des. Y a nadie y se van a las dos, y a todos los dos. ¡Cero! No es todo! No es nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo le voy a preguntar con Rami Opa. Lo que yo le quiero es decir. Rami es una mujer que tiene que ver el amor. Pero no me lo agradezco. Pero en la situación que me hacía. Si no hubiera nada, me lo agradezco. No hubiera nada. Es una opinión. ¿Puedes decirte? Sí, te entiendes. Es una persona que no puede ir a la cara de tuyos. No te cuides. Y lo que te cuides es lo que te cuides. Pero no te cuides, te cuides lo que te cuides. Mi rama es muy bien. No te cuides. Sí, pero antes de ir a mi papá. No te cuides nada más. No sé lo más que me cuides. Porque tu vieses aquí con mi padre. y a un hombre que me hacía bien, y a un hombre que me hacía bien. ¿Verdad? Si quieres que tú quieras, le creyente de mi hija, le dirige de mi hija. ¿Todo eso? ¿Quién es alguien? No, no. Si quieres que tú quieras, te quieres que tu quieras. ¿Quién es alguien? Si quieres que tu quieras, te quiero que tu te quises. ¿Crees? No. Gracias. Gracias. Me interesa. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no tengo tuve en la voiture en la calle. Yo no te voy a la tarde. No, me olvides. ¿Qué tal? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? Sí, yo le hablaba aquí. Pero en ese momento, yo quería hablar con nosotros. Yo tenía que estar aquí en el barrio. ¿En el barrio? ¿En la semana? Sí, en la semana. Entonces, yo tenía que estar aquí. 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 Yo tenía que hablar con nosotros. Yo quería que te vayas a ir a la casa. Yo tenía que estar aquí. Pero yo tenía que estar aquí. Es cierto, pero yo tenía que estar aquí. Yo tenía que estar aquí. Así que me gustaría dejarle a nadie. Pero yo tenía que estar aquí. No me entiendes. No te esperes. Sí, yo tenía que estar aquí. Pero yo tenía que estar aquí. No, no te entiendes. No, 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 no. No, no, no. Pero si tu me as una de las manos, no te preocupes. No, no entiendes bien. Tu eres el sueño de mi cuerpo. ¿O que quieres? Tu vas a ir a la mamá y me va a la madre. Tu vas a ir a la madre. Mira, no te quiero decir que yo le quiero. No te quiero decir que yo le quiero. No entiendes bien? No te cuides bien. ¡Vamos a ir para que me acerque! ¡No me acerque! ¡Bien! ¡No me acerque! ¡No te acerque! ¡Vamos! ¡Vamos a mucho tiempo para que se venga! ¡Selbe! ¡Selbe! ¿Qué es eso? ¡Selbe! 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 ¡Se va a la vez! ¡Selbe! ¡También dél university! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Selbe! ¡Vamos a verlo! ¡Selbe! ¡Selbe! ¡Se te hagan eso! ¡Cámbien! ¡Conocí con une banana y a orange! ¡No! ¡Los hombres! ¡Selbe! ¡Selbe! ¡Marién cíciere! ¡Has vu, Adjida! ¿Qué te da? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Te da? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién que yo pueda ir aquí? ¿Quién que tú tienes que ir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Cierto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No! ¡No me gustó! ¡No me gustó mi familia! ¡No me gustó! ¡Ya es mi amor! ¡Ten mi amor! ¿Quién es tu te pareja en tuyos? ¿Que te pareja? ¿Qué pasa? Mi madre es una mujer que se puede hablar de algo. ¿Qué? Me puede hablar de mi madre que me puede hablar de algo. ¿Qué dice? Mi madre es una mujer que se le ha. Pero no es lo que hayas que se le ha. Para que sea mejor o mejor, lo que se le ha. La mujer no era el Islam. No era el mismo. Yo era de una mujer y me lo ha. Y hay que decirle. Te dises que me dijo que tu me quieres decir. Tu sabes que y a alguien que tú. Que tu le vayas a d'argent. No te preocupes bien que tu le vayas a necesito. Nos vamos a ir. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, tu me acercas. Meird body, me preguntes a su trabajo. Lo que me hagas así es ¿qué te plantees? Termine ello porque tú eres ellos. ¿Cómo sabes quién eres? Adel… Es una gracia de la muerte. ¿Qué te preocupa? Mi madre, ¿qué english? No lo sé, no te preocupes. Los niños se confian en las quegem. Yo soy su madre. Porque si uno sabe que yo soy su madre, yo soy buena. Y su madre me gusta. Yo te puedo decir que tu te pides. Yo te puedo decir que tu me dices que tu me dices. Entonces, si tu te dices, tu te dices. Yo, como lo hacemos, yo no sé si me dices. Yo no sé si me dices. Si yo no me dices, Entonces, eso es malo. No me dices. Yo, como ellos hicieron eso, los niños no saben más de ellos. Ellos no sabían de ellos. Si ellos hicieron eso, eso es malo. Yo soy malo. Ellos me dijeron a nadie. Yo soy un hombre. No me dices nada. Si no me dices, no me dices. Ellos están en mí. Ellos están en mí. Pero es malo. Mi madre era malo. Si quieren hacer un poco de madonna, tengo que verla en mi casa. ¡Anneche es para tuernos! ¡Pero que si tan bien, te dej母! ¡Suscríbete! Es un cálculo? ¡Suscríbete! 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 Si, me voy a un poco de la pez. ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace? ¿Vale a mi chéret? ¿Vale? No, 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 no. ¿Tienes que? ¿Tienes que se acercie? ¿Tienes que se acercie a un poco de la tarde? ¿Tienes que se acercie? ¿Tienes que se acercie? No, 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 no. Es una mujer muy buena. Me voy a ir a la casa y me hace un poco. Cuando me quiera hacer un poco. Cuando yo me quiera hacer un poco de tiempo, me quiera hacer un poco de tiempo de la vida. Eso es lo que me dice. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero tú, no, no, no. Te dices a la pena la vida que me quiera hacer. Samedi. Te dices que te quiera hacer y nos ríos. Quien es mi relación? Quien es mi relación? Quien es tu? Quien es tu? Quien es tu? Quien es tu? Que tu te déjoues de tu? Quien es tu? Quien es tu? Quien es tu? Quien es tu? Quien est tu? Quien es tu? Quien es tu? C'est tout ça. C'est tout ça. Je n'ai pas de mal avec vous. Le n'est pas mal avec toi. C'est tout ça. C'est tout ça. Mais ça c'est tout ça. Que tu rentres et je t'y mets à moi et tu vas aller. Il ne t'y a pas de mal. ¿Puedes irme a la mano? ¿Puedes irme a la mano? Sí, bien, bien. ¿Tienes bien? Bien, yo les voy a venir. ¿De acuerdo? ¿Tienes que te presionan? Si les les damos, les damos. ¿Tienes que tu les damos? No, yo les voy a venir. Yo les voy a venir, porque yo les voy a venir. Gracias por ver el programa. Nosotros nos invitamos a un amigo de Ami Dionno y Matissek. Gracias por ver el programa. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar con mi amor? ¿Crees que tu te vies? ¿No? No. ¡No! No, no. No, no. ¿Puedes hablar? No, no. ¿Cómo te vas? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. Adama a la vie. C'est de bien. Car des problèmes, sans doute. N'en ai ai su james. y en el dolor de la vida. Los niños, yo les quiero hacer. Y si quieren continuar, yo tengo eso que me enseñe. Si quieres, te cuides a tuer. Si quieres, te cuides a tuer. Los niños, tú les quiero a tuer. Si quieres a tuer, te cuides a tuer. Los niños, te cuides a tuer. Es un hijo que nos amigas y nos amigas y nos amigas. Dios nos amigas y nos amigas. Yo soy un hijo que te preocupes, pero no te preocupes. ¿Qué es eso? No te preocupes. ¿Qué es eso? Lo que me dicen aquí es que a los niños, no me comprena. Los niños no se pueden decir aquí, aquí. En el islam, en el hombre, en la tierra de sus ojos, en la tierra de sus hijos, no se van a hablar, no se van a hablar. Adjida está aquí como me habla, un hombre que me hagan, un hombre que me hagan. No, eso no puedo decir. Eso es que si alguien tiene que ver, me interesa mucho. ¡Suscríbete! ¿Te has dicho una mujer? ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Undes tecundas! ¡No! Y tecundas! ¡No, ya. ¡No, ya, ya! ¡No! ¡No, ya no! ¡Bien, no, ya... ¡Para mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es la infección de Balaya? ¿Qué parece que me haces aquí? ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Sólo nos cuerta. ¿Ten sea meus señoritas? Me taste igual. ¡Suscríbete! Solo me америкas con por la сказала. No importa. Cada vez que con ella es ella y tú le hacérono. Quiero que me ayude a la licenciación. Para que me ayude a la licenciación. Porque lo que yo tenía, era una cosa que yo tenía. Porque yo quería que tú no tenías. Era una cosa que yo tenía. Pero cuando yo dije que volviera a la vida, y y y y y y y y ¿Qué es eso? Si tú eres un hombre, no te pierdas nada. No te pierdas nada más. No te pierdas nada más. No te pierdas nada más en mi corazón. No te pierdas nada más. No te pierdas nada más. No te pierdas nada más. Baby, no te pierdas nada más. No te pierdas nada más de mi corazón. No me pierdas nada más. Pero nada más me damos que fuera de mí. Rami, no te pierdas nada más. Y a tu de la vida. Y a tu de la vida. Si tu me as enviado, te dices como tu eres. Eso es lo que te quiero. Alec, me faltaba mucho en mi vida. Yo tengo que tener todo lo que me faltaba. Que me faltaba de todo lo que me faltaba. Si tu me vienes, tu me vienes que tu me vienes que tu me vienes. Y yo, yo creo que tu me vienes que tu me vienes que tu me vienes. En el buro, yo no tengo trabajo. Porque te quiero mucho. Y yo solo te quiero. No te preocupes. Tu n'as pas pensé que tu te preocupes. Tu as dejado la tienda para que tu me dors. Tu me as pensé que tu te preocupes. Pero ya que tu te preocupes en el trabajo. Y lo que te preocupes, te preocupes de que tu te preocupes. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es tu hijo de la mujer? ¿No? No, no. ¿Cómo te haces? Y ahora mismo, yo voy a mi casa. Yo voy a mi casa. Y me llamo. Y yo voy a mi casa. Yo lo quiero hacer, me llamo. Yo lo llamo. ¿Puedo ir aquí? 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 Yo tengo el sal. Yo soy muy feliz. Yo tengo que hacer un sal. Si me pique a un hijo, me pique a un hijo de mi hija. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Pero si tu te hagas todo, no tienes que saber lo que yo me gusta. ¿Estás contenta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes tu as hecho un problema? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Qué te dice? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te cuido de tuyos? No te cuido. No te cuido. ¿Pero qué? ¿Qué es todo? ¿Tienes todo? Yo soy tuyos. No te cuido. No te cuido. ¿Tú eres un poco de jaunos? No, solo. No, no. No, no. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Puede? Me prensa a un poco de salida. Me prensa a un poco de agua. Te lo puse. No, 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 no. Puedes ir a un poco más oír con el chupirito. ¿Dónde está el portal? ¿Tara? ¿Tara? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! Antes de hablar, yo me voy a ir a la calle de la calle. Pero no es así. Pero... Yo creo que... Yo voy a algo que se le diría. Antes de la calle, cuando me puse... Eso me va a ir a la calle. En fin de la noche no me vio explicar. Si tu penses que tu te as gusté, tu me as gusté. Si tu as gusté, tu me as gusté. Tu me as gusté, tu me as gusté, tu me as gusté. No te pones. No te pones. No te pones. No te pones. ¿Cómo te pones? ¿Qué te pones hoy? Si tu penses que mi corazón, te pones a tuer. Pero te pones como una mujer. Cuando se vende, se salga por la casa y se muera más de la casa. Cuando se muera más de la casa, se muera más de la casa. Eso es lo que más me gusta. No, 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 no. ¿Puedes volver a la casa? No, no, no. Lo que me dure. No, no, no. No, no, no. No, no se ve. No, no. No, no. No, no. Maena, tu tienes un poco de miedo. Tu te refieras mucho en la calle. Pero si tu me as pensé, tu vas a ir a venir en la calle. Comprende? Me parece que a mis tuos de los padres. Si tu te as pensé, tu me as pensé que tu te vas avertir. Tienes que te voy. Ahora, tu me quedas aquí para hablar más de mi casa. Eso es lo que me dice. Quiero saber que mi familia no me lleve. Quieres que me lleve. ¿Tienes que te gusta? Tu es muy bien. Mi cousin... De aquí debería venir. Después de venir. ¿Quién te explica? ¿Cuándo estamos aquí? Después de domingo. ¿Cuál es el teléfono? Le voy a un teléfono. Le voy a un teléfono. Estás escuchando muy bien. Si es aquí, hay ocasiones. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Si tu vienes, me gusta que tu vienes. Si tu vienes aquí, tu vienes aquí. Tu vienes aquí. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Sí. Tu el me querías ver como Black. Sí, sí, sí. Cinta esa a un teléfono. Tú me lo perdas. Sí. Ya te lo perdas. ¿Cuál es el teléfono? 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 El día de 17 horas. Así que tengo que ver las 3 horas de la mañana. Ya la verdad. Si te vayas, te vayas a esto. ¡Toma tú! ¡Toma! ¡Toma tu! ¡Sala marykoum! ¡Hey! ¡Toma tuera mi gusto! ¿Y cómo te hace? ¡Sí! ¡Y yo! ¡Y bien! ¡Si me déjiste tuera mi gusto! ¡Y ya que te sé que es ella! ¡Toma tú! Gracias por ver el video. ¿Tú me puso tuyos? No puedo ver la historia. No puedo ver con ella. ¿Te tienes que ser tuyos de aquí? ¿Quién es tuyos? ¿Quién es tuyos? Bien, entonces, me puse. No me puse la cara, no me puse nada. No, 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 no. No, no, no te perdas. ¿Te perdas? ¿Puedes me acercar? Mi madre, mi madre. Si, tu estás aquí. Si, si. Si, no, nadie está aquí. Yo estoy en la sala de biotech. Si, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Voy! No. Tu meus amigos con caretas Diazين. Eh, les gácos ahora os perduto te doyé que quiero agradecerai. No, gracias. J ata. answered. ¿Có un pelo mal?" Ella смże por la zona barra. Ahrak censura irse a ases. 아주 content, me nervous so duro todos igual a la Amber. new for yourself a loyer. Ok, ok. Merci beaucoup. ¿Puedes mostrar qué? ¿Puedes preguntar ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? No sé si tu sabes que tu me dijes a tujolos ¿Puedes preguntar tu te pones? ¿Quieres preguntar tu te pones tu? No, no te pones tu te pones Yo tu me distors tu me dices Tu me dices tu me pones a tujolos Si tu te pones tujolos Tu me dices por lo que les mères Tu te pones la madre Si tu pones la madre ¡Suscríbete! -Pero de mi madre. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es tuyéndela? ¡Suscríbete! 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 ¿Y eso? ¿Puedes darme un hombre? ¿Quién es tú? ¿Quién es tu que me hagas? Si me tiendes, se acercan, me puse a la cara, me puse a la cara, no me hagas. ¿Qué es eso? ¿El mando de mi vida? No, 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 no. ¿Tú tan desvieles tú? ¿Tú que te hagas? ¿Adama? ¿Adama? Aua? A la key? Pueden tomar mi teléfono y a esa hora. Y el señor, ayúle el señor. No tengo a detalles. Ayúle, mijote el teléfono. Si no te mostraré mi teléfono. ¿Y lo estás? Mi teléfono y me la portafilé. ¡Garabe! Yo, ¿qué hacen? ¿Qué quiere micede? ¿Qué está bien? Comandante, ¿qué hay? Yo le voy a bien. Sele, yo me llené. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si tú me llevas la hija, le dame. Y yo no me llevas la hija. Siempre es como la hija de mi hija, no llevas la hija de mi hija. ¿Qué tienes que irse? Tienes que irse. Alguien pienso es como el se espalda. No importa. No importa. Si te travesse la casa, tu te traves a tuyé? No importa. Si tu le traves a tuyé. ¿Qué es lo que te dice? ¿Puedes ir a Adyad? Solo. ¡Ey, yo no estoy contenta! No, no, no. ¡Vale, voy a ir a mi casa! ¡Vale a mi casa! ¡Vale a mi casa! les mujeres me dieron a la muerte. La gente se vende, la gente se vende a la casa. La gente se vende a la casa donde no me salga. Mi madre es una madre. La gente se vende en casa. Chau, chau, chau. ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? Si te pones en tuyos, tú sabes que tu vayas. Pero tú eres una mamá que te pones en Bali. ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? Si te pones en la casa, me pones en tuyos. ¿Qué te pones? ¿Qué te pones en tuyos? ¿Qué te pones en tuyos? ¿Qué te pones en tuyos? ¿Guau? ¿Qué te pones en tuyos? ¿Qué te pones en tuyos? Que son cilta? ¿Quién no? ¿Aquí tu toi? ¿Quién es tuyo? ¿Tienes como? No, mires de mires de mires de mires de mires de mires. ¿Nos? No, eso está bien. ¿Qué te pones en tuyos? ¿Qué te pones? ¿ACá? ¿Quién es tuyo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi nombre es que me traje. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si te traje en la casa, te lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no te cuides. No, no. No, 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 no. ¿Dónde está? Repámonos, pyramidos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿má? ¿Ada? ¿Que τα disculpa? ¿Cabe? ¿Cómo imagine los dos? ¿R PC, v Prince? ¿Dónde está? Estás más. ¿Me decímos que sí? ¿Cómo te gusta? ¿Ada, ese es un salón? ¿Así? ¿Qué pasa? Si tú le viste se toque a un salón. ¿Como tu as salón? No. ¿Tú le decís? No ent clearing la razón, porque yo espero que me llame tu. Si tu le huevos, no necesito. Si tu le dices bien, ves aquí. Viste. ¿Tú le decís? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, es mi amiga. Mi cousin es mi amiga. Es que yo quiero que te cuide. ¿Qué te cuide? Tengo tres magasins aquí. Ah, pero no es así. Si te cuide la madre, te cuide la madre. Si te cuide la madre, te cuide la madre. Si te cuide la madre, te cuide la madre. Que se cuide la madre, te cuide la madre. ¿Tú sabes? Si tu JD et moi, te cuide la madre. En Senegal, en yo entendre tu chate, tu cuide la madre. Puedes tacler sulle, Tu bringses un morceau. No, tu an Cymbali, tu vas te cuide la madre. Tu as conçue la madre. Je te cuide la madre. Soy弟, tengo tuini. Si, te du balancing, nenes la mujer para selling a였o a Polif rho! Pero n'estatienste? Yo no te quiero ver. Es más que mi madre me viel Laurenza Es que mi madre me ghoulió. Y no sé qué? Obscencia. Gracias! C baseball. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ada, lo que estás haciendo es muy bien! ¡Ada, te has hablado de que si tu vienes a un saludo, tu debes hacer algo muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 siellä entrava mil Ooooh ¡Esta este es la Abs liquidez! Entonces yo y rechabalo todo! Y yo. Si tu le perds bien, me alegra. Si tu le perds bien, tu me perds bien. Rami, tu me perds bien. Tu me perds bien la vida. Tu me perds bien. Tu te perds bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a un todo! ¡Rabe! ¿Aquí? ¡No se confía en el hogar! ¡Es un rato más grande! ¡Es un rato más grande! ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? ¿Puedo? 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 Sí. ¿Puedo? 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 Sí, yo soy un hombre que me quiere dar a la madre de Adja Daro. ¿Sabes? No, 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 no. ¿Puedo? ¿Cuál es la madre que me quiere? Lemy, no me quiere dar a la madre de Adja Daro. ¿Puedó? ¿Puedo? Enj casos deiste, p� Que me gusta que yo iré a la casa y iré a la casa de la casa y iré a la casa. La casa es tan importante. Me prepara que mi transeco me empiece a la casa. No, no me importa. No, no me importa. Entonces no, 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 no. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¡Gracias! Me puse. y a mi papá, has hecho un poco más... Lo esconden mucho, Me puse. Me puse a todo el mundo. Me puse a todo el mundo.